Este lugar se llama el trono, allá al fondo está una mamacocha, ya repiten esa cumbre Por aquí, por aquí, ahí, es el sapo, este tronito es conocido por ser el trono de tronos Donde puedes pedir el número más ferviente que tú desees, ¿no? Siempre Ok, en el capión, este es el apucapié, el poderoso apucapié Ahí abajo ven más mamacochas, un día está muy bonito Abajo de capilla hay bastantes vizcachas Esta es la zona de Pomata Ahí, esa parte, cuando hay fiestas, las personas usan como resbalade Es altísimo, pero bueno, la gente se divierte ahí Ya, vamos a ir al sapo ahora, espero les guste el video